Estamos en contacto aquí en Santiago con el ex director de televisión, comediante también, Eduardo Ravani, que conoció a Chespirito, fundador del Happening Conjá, como todos sabemos. Eduardo, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? Eduardo, bien, pendientes de lo que está ocurriendo allí en México, porque me imagino que este es un duelo en México, para el pueblo mexicano, pero finalmente también para todo el pueblo latinoamericano, que muchos crecimos, que gozó con Chespirito. Me imagino que los comediantes algo, en todas partes, tomaron algo de él. Sin duda, este genio que fue posible, digamos, trascender como un comediante, digamos, de justes a nivel hispanoparlante, que nos fue obligado, digamos, de enseñanza de cómo el humor sano, limpio, prístino, como el que hizo siempre, basado en lo que es la inocencia, que es un poco lo que compartimos, digamos. Nosotros pensamos que siempre el humor, cuando nace en la inocencia, evidentemente puede trascender a la familia, y es lo que él hizo con gran genialidad. Yo creo que Chespirito, este chico, Chespirito, la verdad que era como un Chespirito latino, digamos, del humor, para nosotros, digamos, los que hablamos de esta misma lengua. Y sus personajes van a trascender, digamos, generación en generación, como ha sido con las reflexiones de todos los programas, de todos los canales que han usado, digamos, este humor inocente, infantil, que hizo posible, digamos, volver a ser niños a todos nosotros. Estamos conversando con Eduardo Ravani, vamos a seguir conversando con él. Tenemos varias preguntas que hacerle. Por ejemplo, esta trascendencia de Chespirito a toda América Latina, porque no solamente hizo reír a México, y eso es lo especial que tuvo, sino que es un humor que también se entendía en distintas partes de América. Eduardo, nos espera hace un segundo, tenemos que hacer una pausa aquí en Hora 20, y ya volvemos. Y seguimos la conversación con Eduardo Ravani, director de televisión, fundador del Happening con J. Estamos hablando de la muerte esta tarde de Roberto Gómez Bolaños, Chespirito. Eduardo, muchas gracias por esperarnos. Y yo le preguntaba, ¿qué provocó o cómo lo hizo, en el fondo, Chespirito, para un humor que venía de México, con ciertos términos mexicanos, terminar trascendiendo en distintos países de América Latina, desde Chile, desde Argentina, en fin, todos le entendíamos ese humor? Sin duda que el humor de Chespirito nace, digamos, como antecedente en el lenguaje, en primer lugar. Y el lenguaje que nosotros, durante muchos años en Chile y en los países de América Latina, escuchamos en las películas. Las películas, digamos, acuérdate, de mucho antes, en los 50, que se yo, con Pedro Infante, con Mistral, con La Libertad a la Marca, y todas esas películas venían con una forma de decir el idioma. Y ese idioma trascendió a todos nuestros países, digamos, como el cine mexicano. Por lo tanto, ese cine traía un lenguaje que ya era entendible después de tantos años. Por lo tanto, nos acostumbramos, digamos, a la forma de hablar del mexicano. Entonces, de ahí, digamos, fue mucho más fácil trascender con el mensaje. Ahora bien, el lenguaje no solamente era por eso, sino que por el éxito que tenía volver a ser niño. Bueno, digamos, yo creo que, siempre lo digo yo, que, tal como nosotros lo hicimos, cuando tú fabricas, digamos, un universo que es un universo comprensible, con la inocencia que tiene el niño de decir, jugar a las cosas que son la fantasía, los juegos, las cosas que son rutinarias de los niños, como jugar a los héroes, o las vecindades, como la planteó él, son exactamente lo que nosotros hacíamos con, por ejemplo, el universo de la oficina. Colocamos giros idiomáticos, formas de hablar, vestuarios determinados, y repetir rutinas que, en definitiva, hacían exitoso. Eso es que, yo creo que el talento de este genio, que fue guionista, director de programa, productor, comediante, actor, hace posible, digamos, trascender este universo de lo infantil hacia el humor blanco que era de índole familiar. Y yo creo que ese es el éxito que, con el acostumbramiento del lenguaje, y que ya conocíamos la forma de hablar, los juegos idiomáticos de los mexicanos, hizo posible más entendible el mensaje. Y no solamente lo hizo más entendible, Eduardo, perdona, sino que consiguió que muchos de nosotros termináramos hablando como él, hablando de las pastillas de chiquitolina, de las tortas de jamón, de él no contaban con mi astucia, del chipote sillón. Es un mensaje reiterativo. Nosotros ahí, como estábamos viendo en las fotos, estábamos justamente dialogando respecto a la forma de cómo va a ser la presentación que íbamos a hacer en el Tingo de Ondango con él, cuando sorprendió que nosotros habíamos recreado la vecindad del Chavo mejor que la que hacían en Televisa. Entonces, eso hizo posible, digamos, con esa humildad que lo caracterizaba, de aceptar las condiciones del juego y hacer el libreto que nosotros le proponíamos ese día para hacer la presentación inicial en Chile del año 77. Yo quería preguntar eso, Eduardo. ¿Cómo era él fuera de las cámaras? Nosotros la verdad es que lo conocemos por los distintos personajes, de ahí cada uno puede tener su favorito. Era una persona muy humilde, era una persona que está de huya. El chespirito viene del chespiel, pero el chespiel es chiquitito. O sea, era un tipo chiquitito, amable, pero siempre como el segundo plano. Y era el que manejaba, oírlo de todas maneras, ¿me entiendes? Pero nunca era prepotente, ni, digamos, te colocaste en primera línea. Incluso el día que trabajamos, cuando se sorprendió, porque nosotros lo habíamos preparado, la vecindad en Bingo Londango, en el año 77, él decía, yo vengo a ser una chiquita, y después, mañana, estuvo en el Estadio Nacional. Entonces, nosotros le decíamos, no, la propuesta y lo que están encontrando es que tienen que actuar. Definitivamente, él fue, digamos, impulsado por Ramón Valdés, por el profesor Jirafales, por el señor Barriga, para poder hacer el programa, porque él decía, no sé, yo creo, no, hagámosle, decía el profesor Jirafales. Yo creo que no lo podemos dejar con todos los chespos hechos. Yo creo que, así que nos pusimos a trabajar en un libreto juntos, en una mesa, que él le está mostrando la foto que nos pusieron recién, donde empezamos a discutir lo que tenían que hacer, y con el gran edificio todos hicieron una presentación, digamos, adiborrada de gente que está en el casino de Las Vegas ese día. Eduardo, ¿no hubo nunca una posibilidad de hacer algo con Chespirito, con el Jape Nincón Ja? Bueno, indirectamente lo hubo, porque nosotros trabajamos con Ramón Valdés. Hicimos algunos programas con el don Ramón. Él trabajó en No Me Pellique, Los Cacahuates, donde hacíamos la historia del aguilucho, y él era un mexicano que trabajaba con nosotros. Se lo hizo muy bien y se acomodó a los tiempos y se rió mucho con lo que era la forma de hablar y el lenguaje que usábamos nosotros. O sea, indirectamente estuvimos trabajando con el Chavo nosotros a través de Ramón. Eduardo, yo creo que un aspecto que hay que relevar también de Chespirito es algo que recuerdan hoy en el diario El País de España, que sobre él planeó siempre la sospecha de que actuó en una fiesta infantil para un narcotraficante colombiano, algo que él negó hasta el final, y también que en algún momento fue cuestionado por haberse presentado en Chile mientras estábamos bajo la dictadura de Augusto Pinochet. Y pese a eso, Chespirito nunca perdió el favor del público. Pues sin duda, pues sí. Si uno no es de un partido político, no es una posición política. O sea, nosotros nos quitaron también de que éramos, digamos, parte, digamos, de un engranaje político de la dictadura. Evidentemente nosotros éramos del pueblo, y él también del pueblo. O sea, nadie cuando mira un programa de humor, un programa con tanta candidez o inocencia, va a pensar, digamos, que detrás hay un mensaje político. Evidentemente los niños son niños azules, amarillos, negros, blancos, marxistas, no marxistas, cristianos, musulmanes, son todos los mismos. O sea, yo creo que eso es con teñir una cosa que no tiene sentido. O sea, yo creo que la trascendencia, el legado que nos deja Roberto, es impresionante. Y nadie va a olvidar ese mensaje, y nadie lo va a teñir, digamos, de otro elemento que puede distorsionar esa brillantez que él tenía para lograr el objetivo, que es reír en forma sana e inocente, usando herramientas que son códigos que nosotros sabemos que son los que hay que usar. Eduardo, y por último, ¿cuál era tu personaje favorito de Chespirito? A mí me encantaba el Chapulín. Sí, ¿y el Chavo? El Chapulín, digamos, en esencia un poco, digamos, el antihéroe, pero que era un poco el Superman de nosotros. O sea, que pensamos nosotros. O sea, la verdad que todos los personajes me hacían, digamos, reír y... Porque usaba códigos que nosotros sabemos que eran códigos inevitablemente con resultados. O sea, el hecho de usar herramientas como todas las cosas que recordamos hoy día, porque son los giros idiomáticos, que son los mismos que usaba todos los días. O sea, esas cosas que salían repetidas, y aparentemente tú la miras en solitario, individualmente, no produce nada. Pero si tú lo usas en forma reiterada, ¿no es cierto? Eso produce un efecto. Yo creo que eso era el éxito de Roberto. Roberto que no solamente fue genial como actor, sino que fue comediante y director importante. Eduardo, muchas gracias por recibir Ahora 20. Gracias a ti. Gracias, buenas noches.